Buenos días a los amigos de Vida Sindical, este prestigioso programa que tenemos en los mediodía de los sábados. Les queríamos mostrar desde Asmata Sección del Córdoba lo que es uno de nuestros orgullos. El camping de Embalse, aquí en Embalse de Río Tercero, la verdad que es muy lindo, muy agradable para compartir con la familia, para pasar unos días agradables en la carpa o en la casilla, con bajada al dique, con pileta, con algunas cosas nuevas que siempre nos ofrece el compañero Raúl Sanel, encargado del lugar y los colaboradores que trabajan incansablemente para que esto esté así, como usted lo ve, lindo, agradable, verde. Así que los invitamos a todos para que vengan, para que conozcan, para que disfruten, para que pasen el día o para pasar unos días de vacaciones aquí en su carpa y disfrutar de este hermoso lugar en uno de los mejores lugares de la Sierra del Córdoba. ¡Gracias!